Y que pasa esta manera, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Carnaval en Madrid Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno Hoy jugaremos la final de la Supercopa de España contra el Barça Tenemos un clásico y poco más, la verdad Tendremos el mercado, veremos si hay alguna salida Llegada no creo que haya ninguna más Y bueno, pues, bueno, a ver si Llegada puede haber en caso de que haya alguna salida relevante Pero si no, en principio, nos quedaremos como estamos Hasta el final del mercado De hecho, apenas tenemos jugadores reservas Si no me equivoco Y vais a ver que apenas tenemos jugadores reservas Está Leiferen, que no va a salir Está Paulinho, recién fichado en este mercado, que tampoco va a salir Y está Mansilla, que ahora mismo es el único jugador de la plantilla Realmente que debería salir Al margen del Don Belé, ¿no? Que, bueno, aunque sea de que salga Don Belé, pues sí tendría que llegar alguien Pero bueno, ya veremos, ya veremos Qué acaba pasando con estos jugadores Tenemos la final de la Supercopa de España Decía contra el Barça Y sin más, vamos a jugarla Tenemos al equipo bien Jugamos en casa Curioso que jugamos en casa, ¿no? Bastante curioso que juguemos en casa Pero el juego ha decidido que la sede de la final de la Supercopa de España sea el Bernabéu Y nada, pues el Bernabéu contra el Barça En la final de la Supercopa Hasta el final vamos real Claro que sí, en el Bernabéu jugamos esta final de la Supercopa de España Vamos a por otro título más Y esta vez enfrentándonos al Barça a la final Que eso da más morbo, da más juego Da más motivación, sin duda Vamos a por el partido Y poco más A ser campeones, tío Penaltón ¿Quién ha sido? Ha sido Leclerc Pues penaltón, clarísimo A Jadon Sancho Y vamos a ver si marco Porque sabéis que no soy especialista en penaltis Vamos a tirarlo aquí bajo derecha Hostia, es ajustadísimo Y con una potencia increíble No lo he dado yo tan fuerte Pues bueno, buen gol de Mbappé de penalti Comenzamos ganando Ojo a la jugada, eh Ojo a la jugada Pues combinación rápida Centro de Sancho Mbappé de golea Y 2 a 0 Fin de la primera parte 2 a 0 Descanso con un doblete de Mbappé De momento el partido está siendo muy cómodo El Barça Tiene balón Pero tampoco se ha acercado con peligro De momento no creo que esto se vaya a complicar Anda, Víctor Víctor, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Víctor? Pues se ha equivocado Se ha equivocado claramente Víctor Lindelof Y Mbappé no falla No falla Hostias El fallo A ver El fallo ha sido Que pensaba que el juego me iba a cambiar a The League Y no, me ha cambiado a Varane Entonces, claro Al yo pensar que me iba a cambiar a The League He bajado con el jugador ¿Qué pasa? Que no me ha cambiado a The League Me ha cambiado a Varane Y claro, he bajado con Varane Y le he dejado todo despacio Eh, mira Pensaba que no se iba a complicar esto A ver No se complica Pero, eh Es que no he llegado Ya después no he llegado con The League Pero es eso Pensaba que me había cambiado a The League O que me iba a cambiar a The League Y he bajado Y claro, no Me ha cambiado a Varane He bajado con Varane Y evidentemente Pues se ha quedado solo Salof Y ha multiplicado el 3 a 1 Joder Menuda potencia De Don Belé Tío, que es un jugador Que apenas ha usado Y que madre mía De verdad Con qué potencia ha arrancado Con qué potencia ha tirado Ha empezado por todas las escuadras Al tiro Brutal Se ha acabado el partido Se ha acabado la final Ganamos 4-1 al Barça Y nos llevamos a otro título Lo más Que es En este caso La Supercopa de España Con un hat-trick de Mbappé Y con un gol De Tanguy En Don Belé Vamos a ver cómo Matáis The League Levanta el título No sé por qué Matáis The League Y nos va a ir a Varane ¿En qué momento Ha habido cambio de capitán? No lo sé No lo sé Desconocía yo esto Es que esto, tío Debería Debería dejarte Como el fútbol manager De seleccionar Varios capitanes Poner una lista Dentro del menudo De plantilla O donde fuese O en el mismo O en la misma alineación Donde fuese En algún sitio Que te pongas Que puedas poner 3-4 capitanes Y que bueno Pues si está El primer capitán Pues el primer capitán Será capitán Si no está El primer capitán Pues el segundo Si no el tercero El cuarto O el quinto Deberían hacer algo así Quién sabe Igual para FIFA 21 No No va a pasar No va a pasar No sé por qué digo nada No va a pasar Todos sabemos que no va a pasar Todos sabemos que esto Va a seguir teniendo Los mismos errores que siempre Que meterán alguna tontería visual Que al típico Que no juega modo carrera Le parecerá espectacular Y a los que Jugaba modo carrera desde hace años Pues diremos Oye pues eso es una mierda Pues eso es una mierda Y no nos aporta nada Pero eso es algo de siempre De siempre Bueno Tendremos que esperar al mes de agosto Para ver noticias de modo carrera A ver qué noticias Bueno aquí Es la rueda de prensa Post partido Bueno Al menos sí Que sí Que estamos muy bien Un hat-trick no sobre todos los días No Partidazo de mapea A ver El primero ha sido de penalti Aunque bastante bien ajustado Se pueden tirar los penaltis Vigo mal El que apuntan los penaltis soy yo Pero Apuntando a un mismo sitio Se pueden tirar bien o mal Y el mapea lo ha tirado bastante bien El segundo El segundo creo que ha sido buen gol también Creo que ha sido buen gol el del segundo Y el tercero se aprovechando De hecho el segundo es muy buena jugada Tío Creo que es una jugada de primer toque Creo que son Cuatro toques seguidos Son Rodri de primeras para De Jong De Jong abre a Sancho Sancho de primera Se centra en mapea Y en mapea de golea Son cuatro toques Es una jugada de primer toque Y es bastante buena Y el último es Aprovechando el error de De Lindelof en la salida Tan guiando un vele Que se va cedido Vale Esto abre posibilidades Abre opciones Abre cositas Vamos a verlo todo Joao Félix No se va a ir cedido No entiendo esta oferta El hecho es que Voy a bloquearle ofertas a Joao Félix Porque No es la primera oferta de cesión que llega Y ni está cedible Ni va a estarlo Ni está Ni va a estarlo El que sí está transferible Es Ben Chilwell El Barça de momento ofrece 60 Veamos cuánto ofrece París Saint Germain Y negociamos Y para cerrar la primera vuelta Partido contra el Barça Sumamos 52 puntos los dos equipos Uno de los dos va a perder puntos Es evidente O los dos A ver Si los dos Si empatamos Estamos perdiendo puntos A ver Si estamos perdiendo dos puntos Pero realmente Respecto al otro No estamos perdiendo puntos Estamos manteniendo la misma distancia Un poco raro Pero No vamos a empatar Así que no da igual Vamos a ganar ¿Verdad? Equipo Estoy bastante convencido De que vamos a ganar el Barça De que vamos a meter tres de ventaja Y de que la liga Pues se nos va a poner de cara Estoy bastante convencido de eso Después del Barça La Ponferradina A ver La Ponferradina Con todos los respetos Van a jugar los suplentes Van a jugar los suplentes Y van a ganar los suplentes Con todos los respetos La Ponferradina Pero es un equipo de segunda división Y teniendo el equipo suplente Que tenemos No ganar Sería Pues Mal Sería mal Sería Sería mal Vamos a dejarlo en que Sería mal Bien A ver Tenemos La oferta de Chilwell Vamos a negociar La de Paris Añorme Me ha parecido haber 49 millones A ver Si el Barça ofrece más Voy a venderla al Barça Esto es así de simple Y el Barça ofrece bastante más Yo No tengo problema En vender jugadores al Barça O sea Sí, evidentemente Pero no tengo ningún problema En vender jugadores al Barça Que Jugadores que ya no me sirvan En este caso Ben Chilwell Pues Realmente me sirve Pero tiene 29 años Creo que puedo traer Un jugador más joven 70 millones No cuela No tenía pinta De que fuese a colar Pero yo he probado 65 65 65 Si cuela Pues es tan simple Como pedirle ahora A Paris Añorme 65 ¿Para 65? Si no para 65 No hay nada que discutir aquí Comiendo el Barça ¿Qué pagan 65? Pues Que el jugador decida dónde ir Eso ha sido simple Pero nosotros ahora Más que nunca Después de la bancarrota Necesitamos dinero Si el Barça paga más Pues para el Barça ¿Y el PSG para 65? Pues nada Pues os peleáis entre vosotros Y el que le pague más Al jugador será el que se lo lleve Habría que mirar un lateral Sí, pero de momento No voy a buscar nada Lo que sí hay que mirar Es un centrocampista Porque Acaba de salir También Don Belé Y necesitamos un jugador Que cubra esa posición ¿Tenemos algo? ¿Algún jugador nuestro En propiedad Que pueda cubrir ese hueco? Parece que no En el mercado Tenemos a Sergio Vega Como medio centros No hay nada Y como medio centro defensivo Tampoco Necesitamos un jugador Que nos cubra ese hueco Hay que irse al mercado En busca de un jugador Que cubra ese hueco Vale Y después el tema de Chilwell Si sale Pues también tendríamos Que ir al mercado Creo, ¿no? A Jacobs Pero no a Jacobs Habría que ir al mercado Porque Claro Necesitaríamos un lateral derecho Realmente Pondríamos a Mere Pérez El lateral izquierdo El lateral izquierdo Y Ficharíamos un jugador Para ese lateral derecho Vale Vámonos al mercado Pues A buscar un centrocampista No sé si Primero vamos a ir A centro de traspasos Que puede ser que tenga Alguno por aquí ya Y Vamos a ver Golovín Sergio Gómez MC Os Medio centro Zaparenko Vende también por aquí En Kunku Sou Cracker Edu Expósito Me mola la opción Edu Expósito Pero tiene 29 años Me tira para atrás Eso A Bancini Yo creo que lo estábamos Lo estábamos Oferando Si no me equivoco Si no me equivoco Estábamos oferando A Bancini Mira Como el partido Contra la Pumferralina Va a ser el primero En el que lo suplente juegue Y por tanto El primero en el que Necesite ese jugador Vamos a esperar Hasta ese momento Vamos a avanzar un poco A ver si llega El informe de Bancini Y a Bancini Me parecía un jugador interesante Solo falta saber La media que tiene Pues si tiene muy poca media No lo voy a fichar Por mucho que Que sea interesante O que tenga potencial Busquemos un jugador Que tenga Como mínimo 80 de media Si lo voy a fichar Como mínimo Que tenga 80 de media Pues vale Rueda de prensa despachada La verdad que ni sé Que me han preguntado Será lo de siempre Lo típico de la racha De No sé qué No sé cuánto Que si el Barça Tiene que tener miedo No sé qué Pasando Real Madrid Fútbol Club Barcelona Clásico De liga Que ganamos dos a uno Claro que sí Con Joe Félix Y con Maguana Joe Félix que también Ha fallado un penalti Te podrías haber ahorrado Ese error La verdad Un Barça Que ha jugado Pues diría que Con el mismo once Que antes Pero este game Magul In the love Lenglet Lodi Reis Artur Fornals Sterling Salof Polisic Diría que es exactamente El mismo once Que antes Vale pues ganamos al Barça Y somos líderes en solitario Terminamos la primera vuelta Como líderes en solitario Con 18 victorias Y tan solo un empate Por aquí Pues por aquí Damos a la caña Al entrenamiento Y huele a que no vamos a ir al mercado Porque lo da Mancini Pues no sé que tiempo le queda A ver Puedo meterme creo Si busco al jugador Creo que puedo ver Cuantos días faltan Si no tengo al jugador Completamente feado Le van a dar Antonio Mancini Quedan 8 días Creo que ahí te quedas a Mancini Vámonos a por otro jugador Voy a guardar Vale para Poder negociar ahora Con tranquilidad Y vamos a ver Quien puede venir No sé No sé Hay varios Con 85 de media Yo creo que me voy a tirar Por uno de los jóvenes Nolovín Sergio Gómez 42 millones Zaparenko Los suyos serían Medio centro defensivo No nos vamos a engañar Porque los otros dos Son Rebolledo Que es medio centro Y logran que es medio centro también Defensivo no tengo ninguno Los suyos serían Medio centro defensivo Bueno Vamos a ser rojo A ver si hay algún medio centro defensivo Si buscamos aquí en clase mundial Nos vamos a la parte de centro campistas Pues entiendo yo Que encontraremos algún medio centro defensivo Tyler Adams 86 Un punto menos por favor Torreira 87 67 de clan Rise No hay ninguno de los 85 67 de Grugic 67 de Verge No hay ninguno de los 85 No hay ninguno de los 85 76 de Marroca 86 de Marco Llorente 75 vacayocos Pero tiene 31 años Que he hecho Evidentemente no Que algún encarvallado un poco Evidentemente no un poco Y no hay más Pues nada Increíble pero cierto No hay ningún En el centro defensivo En nuestra lista Seguro que hay alguno Pero no me voy a poner a buscar La verdad Pues dentro de lo que tenemos Pues a ver Que a querer Es una opción interesante No tiene 85 de media Tiene 84 Lo que permitiría Que se sube a 85 de media Podamos mantener Un poco más de tiempo en el equipo Y tiene 25 años Es un jugador joven Por lo que acabo de ver ahí No sé si acaba con Trato No, no puede acabar con Trato Porque estamos en invierno No, no acaba con Trato Pero lo que me ponía ahí El juego ahí Es que no iba a salir muy caro Ojo Ojo al presupuesto Que no estamos con presupuesto infinito Eso es algo A tener en cuenta también A ver Que presupuesto infinito No hemos tenido nunca Pero tener Prácticamente 2.000 millones De presupuesto Es casi tener presupuesto infinito Para hacer lo que nos dé la gana No estamos ahora mismo En ese momento No podemos hacer lo que nos dé la gana No tenemos Si pago 40 millones Por este jugador Ojo Ojo 35 Se me va a ir a 40 Teniendo 36 y medio de valor No me parecería caro Teniendo 36 y medio de valor No me parece caro parar 40 Y este jugador Pues bueno Vendría al centro del campo del equipo Y bueno Pues a ver que hace A ver que hace A ver que hace Bien Centro de traspasos Maxens Kakeret 40 millones 36 y medio de valor Veamos Veamos Lo que Lo que hacemos Veamos lo que hacemos Ocasional Por favor No No me hagas la de perder valor Porque no me apete Sabe Sea Pensamos al jugador De primeras Me llega con 36 y medio Como mínimo de valor Y todos contentos Lo bueno de ese jugador Que a querer Es que en algún momento Lo venderé Y lo venderé Por más de 40 millones Seguro El problema Que a ver No es un problema Ni el problema del jugador Ni nada Es que Mirad el presupuesto que nos queda Mirad el presupuesto que nos queda Después de ficharlo Estamos hablando De un presupuesto Bastante bajo Kakeret 33 ¿Por qué no te vas a la mierda Y a Sports? Madre mía Madre mía Madre mía Cada segunda Gracias Pues Kakeret Fichado Maxens Kakeret Que va a jugar ya En este partido Que tenemos ahora Contra la Ponferradina Es medio centro Medio centro defensivo No sé dónde lo voy a meter exactamente Pero bueno A ver A ver qué hacemos La opción de Paulinha A ver Paulinha lo teníamos en plantilla Pero es que Se Habría sido poner un jugador Fuera de posición Vale Kakeret Tiene buena defensa Buen físico Va a ser el que Actúe medio centro defensivo Sin ser Bien Eso Visto Creo que Podemos ir A ese partido Que tenemos Contra la Ponferradina Nos jugamos Pasar en la copa Básicamente ¿Nos va a eliminar La Ponferradina? Lo debería ¿Nos puede eliminar? Sí Esto sea Esto es EA Sports FIFA 20 Y sí Puede ser que nos elimine Lo más normal es que no Hay acuerdos Para la cesión De Mancilla Sí Sí Ok Correcto Ponferradina ¿Qué deciros De la Ponferradina? Pues No hay mucho en contar Yo creo Es un partido que Que es trampa Es un partido trampa Nos la puede liar Nos está tocando fuera Bueno Nos está tocando fuera Jugamos fuera Y acabamos de perder A Benchil huela Así que necesitamos Un lateral derecho Dos opciones Pongo a Mancilla O busco un lateral derecho Bueno Voy a ver Entre otras pasos Supongo Que habrá Un jugador Que sea lateral derecho Joven Tengo el potencial Por favor Morir o Suárez Ah mira Este jugador Lo pinte gratis ¿No? Sí Y yo que me alegro No hay No hay ningún Lateral derecho No No hay ningún Lateral derecho No vamos a nada Venimos aquí Clase mundial Buscamos defensas Y buscamos Lateral derecho Mirad Los laterales Que serán fáciles de encontrar Es lo único bueno Que puedo deciros 30 Alexander No Creo que no hay que comentar nada Atal tiene 86 Max Aarons 85 Es una opción Juan Bissaka No Semed 82 32 años Ya ha bajado de mediano Que a rebajar tampoco Está en caída libre Rich James tiene 86 Y no hay más opciones Creo que solo he metido un jugador en lista Si no me equivoco Solo he metido un jugador en lista A ver Voy a tener esto por posición Por favor Si no me equivoco Creo que no lo hago El único jugador que he metido en lista Es Max Aarons Que me costaría Entre 40 y 50 millones Que el presupuesto tengo 87 En principio me lo puedo permitir En principio me lo puedo permitir Vale Pues Vamos a ir al centro de traspasos Y vamos a Negociar Por Max Aarons Me acabo de dar cuenta Claro Si Hago lo de ordenar posición Estando en el portero Quedo mucho más arriba Es bastante más cómodo Quizás me lo doy cuenta Un poco tarde Pero bueno El partido de la conferradina Os digo Pero lo vamos a ver hoy Si o si Max Aarons 26 años 85 de hoy Ya jugando en el Manchester United Y Dispuesto a venir en el Madrid 40 millones 54,800 45 millones 47 y medio Es que si retraso Es que creo que ya estoy en el día De la conferradina Si hago lo que lo retrase No voy a poder tener A Max Aarons Para el partido Y quiero tener A Max Aarons Para el partido Entonces no puedo retrasar Esta negociación Estamos en el día del partido Estoy en el día del partido O pago eso O no tengo Aarons Para el partido Y prefiero tenerlo Aunque sea pagando un poco más No estoy haciendo Mis mejores traspasos La verdad No os voy a engañar Pero bueno Creo que a la larga Podrán salir Rentables Confío en que sí 35 y medio ¿Vale? Es la cifra Nos quedamos todos con ella 35 y medio Vamos a ver con cuánto valor Me sale cuando llegue Y si me toca repetir el traspaso Que Doy por hecho que sí Doy por hecho que sí Y que voy a tener que repetir Relevancia ocasional Tío No sé cómo estos jugadores Me aceptan una relevancia Tan baja Tío ¿Por qué la competencia Que tienen es muy alta? Tampoco hay tanto Solo hay un lateral derecho En plantilla Que es mi oso aquí ¿Por qué me acepta Una relevancia Tan baja? Después esto lo intento hacer En otro equipo Pongamos el salto Y no cuela Y no cuela No sé por qué aquí sí Bueno 1.180 1.600 Te parece bien Te pago un poco más Que en el United Es una oferta justa O que incluso Hubiese aceptado menos Pero me da igual Si te tengo que pagar Un poco más Pero no te tengo que repetir El fichaje Yo te lo firmo 35 y medio No voy a repetir el fichaje Sale con el mismo valor Que tenía Así que nada Max Anos Es nuestro nuevo Lateral derecho De cara al futuro Pues no De cara al futuro No Será de cara al derecho Suplente Sin previsión De que vaya a ser titular En un futuro Eso sí Tiene 26 años Si no me equivoco Con el potencial dinámico Podría llegar a subir Pero bueno Ya hemos visto que Arnold tiene 89 de la media Y a Arnold Seguramente lo voy a fichar Dentro del poco Veremos También Porque Claro El presupuesto El presupuesto hay que tenerlo en cuenta Porque no tenemos el presupuesto Del antes Habrá que hacer ventas Habrá que hacer Algunos ventas importantes Ya veremos Ponferradina Real Madrid Llegó el partido Y nos eliminan La Ponferradina Anda la mierda Tío Pierdo el tiempo aquí Fichando dos jugadores De 84 y de 85 de media Para que llegue la Ponferradina Y me elimine En la copa Tío Que asco de juego De verdad Ea Te la ha vuelto a sacar Ea Ea Sports Otro año más Que me echas de la copa La pasada temporada De Valladolid Que creo que fue en penaltis O algo así Creo que fue en penaltis Que me eliminó el Valladolid Y ahora me elimina La Ponferradina Pues venga Paso la eliminación De la Ponferradina Se acabó el episodio Adiós Anda a la mierda Tío Adiós